¡Gabriela! ¡Muchas gracias, Gabriela! Temazo este, ¿eh? Temazo, temazo, temazo Muchas gracias por ese tren del hype Muchas, muchas gracias, Oscar Saquen el blanquito XD Estaba haciendo tarea, pero esto es más importante, jajaja Gracias por ver La mía que ganan más tontas de hacer un poco, coño ¿Va a ser un qué? Muchas gracias, Eddy Muchas, muchas gracias Espera, empiezo ¿Cómo? Yo me cago en Dios ¿Cuál de ellos? Muchas gracias por los beats, Noelia Cago en la hostia No, nada ¡Adiós! Imagina en día